En el accidente de tránsito, en plena avenida Eusebio Ayala, este hecho que ocurrió anoche, poco antes de las 22. El impacto fue protagonizado por un automóvil y una camioneta. No hubo heridos graves. La camioneta en la cual se trasladaban dos personas habría chocado en la parte posterior del automóvil, que aparentemente fue el que causó el accidente debido a un adelantamiento imprudente, según los testigos presenciales. La camioneta volcó tras el fuerte choque. Los bomberos lograron rescatar a las dos personas que estaban en los respectivos habitáculos. Ambos conductores y el acompañante prácticamente no sufrieron lesiones. El chofer de la camioneta fue derivado al Hospital del Trauma para una inspección preventiva. Aparentemente se trató de una colisión de alta velocidad de uno de los vehículos, según manifestaciones de testigos. Pero aparentemente no había personas alcoholizadas ni nada por el estilo. ¿Pero muy fuerte fue el impacto? Aparentemente. Hay rastro de que así fue. Y vamos precisamente a esas imágenes a ver en detenimiento lo que fue el choque de anoche en la avenida Eusebio Ayala. Una, otra toma. Y cuando la camioneta o el automóvil impacta por atrás a la camioneta. Juan del Castillo y Eusebio Ayala. Esto es aproximadamente 200 metros antes de la avenida Médicos del Chaco. El auto rojo que aparentemente entra en el carril de la camioneta imprudentemente salió en la boca calle sin fijarse en la velocidad con la que venía la camioneta. ¿A qué altura es Eusebio Ayala, Juan del Castillo? Son 200 metros antes de llegar a Médicos del Chaco aproximadamente si uno sale del centro. Eso es lo que ocurrió. Si vas a entrar a una doble avenida, a una calle preferencial, fíjate el primer vehículo y a qué velocidad, por qué carril está viniendo. Pero ni miró, Juan, porque si miraba jamás, porque la velocidad que viene, que está por el carril izquierdo, es alta. Claro, está claro. En todo caso, tendría que haber esperado. De última, pasar al carril lateral, no al carril central. Capaz que ni le daba más tiempo porque ya venía el otro que estaba sobre el carril derecho, fíjate. Y que espere nomás. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente para ambos el perjuicio se reduce a lo material. Aún así, lógicamente, si uno no tiene por qué apechugar todo eso, se lo reclamará de la contraparte.